Y que la envidia no te mate porque yo soy el que lo mata en el perreo El terror Y yo soy el que lo mata en el perreo Vamos a darle Perreo Vamos a darle Perreo 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 Vetele el trazo pa' atrás Taca taca Perreo Perreo Vetele el trazo pa' atrás Taca taca El mundo lo hayas que no Jajajaja E-e-e-e-e-e-e que queda así Que es tuyo Tra Tra Tuyo Tra Tuyo Tra Asi Vamos a ella le da Cintura 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 Dale Este pedacito Ella le da Cintura 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 Dale Este pedacito Es tuyo Espacio Vamos a hacerlo sencillo Con este swing en la esquina te pillo Te rompo un beso y me acusan de pillo Te gusta verdad Por eso yo sigo Con mi rompecantura Cintura Rompecantura 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 Despacio, despacio Tienes pasión es lo que quiero Lo que deseo cuando te tengo Tienes pasión es lo que quiero Lo que deseo cuando te tengo Tienes pasión, 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 pasión Apretar la dificultad 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 Pa 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 Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando No hay que ser muy inteligente para saber que nosotros tenemos el control Y ya tu sabes Y esto es Luciano Dj Y otra vez Sonando en tu parlante Dj Cronox